Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. Hoy vamos a hablar de algo crucial para cualquier persona que se dedique al mundo audiovisual. Esto es la seguridad de tus archivos. Imagina que has grabado un evento importante, lo copiaste todo rápido a tu computadora y confiado has borrado las memorias. Y si te dijera que podrías perderlo todo, eso es exactamente lo que le pasó a alguien que conozco. Y no fue nada bonito. Hace poco, un colega cubrió un evento en vivo, una boda. Un momento irrepetible. Al copiar los videos de las memorias a su computadora, no se dio cuenta que hubo algunos errores en el copiado. Borró las memorias y solo al momento de estar editando, notó que varios archivos estaban corruptos. Perdió el cliente y ese trabajo simplemente se esfumó. Para evitar situaciones como esta, DaVinci Resolve nos da una herramienta poderosa y algo subestimada. El Clone Tool. Esta herramienta asegura que todos tus archivos se copien de manera exacta y sin riesgo de error. Vamos a revisar rápidamente en DaVinci Resolve de qué se trata. Una vez estamos en DaVinci Resolve, para usar Clone Tool, simplemente lo primero que vamos a hacer es pasar a la página de Media. Una vez estamos en Media, vamos a encontrar el Clone Tool en la parte superior, justo a la derecha de Media Storage. Acá tenemos Clone Tool. Una vez habilitamos Clone Tool, tenemos un nuevo espacio, una nueva herramienta que acaba de desplegarse y lo único que tenemos que hacer para empezar a utilizarla es utilizar el botón Add Job y configurar una fuente y uno o varios destinos. Para este primer ejemplo, voy a copiar el material de una SD directamente a una carpeta, donde estoy haciendo la ingesta y adicionalmente configuramos una carpeta de backup. Y además, un tick rápido, para que puedas encontrar rápidamente las carpetas, no tienes que usar directamente la interfaz del Media Storage. Podemos utilizar el explorador de archivos de Windows, o el Finder en Mac, ubicar la carpeta que necesitamos, que voy a hacer la ingesta, y la depositamos directamente acá. Ahora en DaVinci Resolve ya la he ubicado y puedo directamente arrastrarla al destino, o también podemos darle clic derecho a la carpeta que queremos utilizar y seleccionarla como el destino de clonación o seleccionar nuestra fuente. Una vez tenemos las dos ubicaciones de destino que queremos y la fuente, simplemente debemos utilizar el botón Clone. Directamente, DaVinci Resolve comienza el proceso de clonación y una vez este se ha completado, tenemos arriba un mensaje que dice Complete, pero adicionalmente, si vamos a una de las carpetas en las cuales se ha copiado la data, vamos a encontrar todo el material y un archivo .txt, un documento de texto. En este vamos a encontrar una serie de caracteres alfanuméricos que corresponden a cada uno de los archivos que se han copiado. Estos caracteres alfanuméricos se crean en la fuente y se comparan en el destino, y es uno de los métodos de validación que realiza DaVinci Resolve para asegurarnos que se ha hecho una copia sin errores. Ahora quiero que tengan claro y conozcan los diferentes métodos de verificación que tenemos dentro de Clone Tool. Antes de hacer una copia o un clonado como el que acabamos de hacer, podemos ir a la opción de tres puntos de la herramienta Clone Tool y acá tenemos dos opciones. La primera dice Preservar el nombre de la carpeta. Con esta podemos, al momento de hacer la ingesta, no solamente copiar los archivos, sino copiar también la estructura de carpetas que haya y preservar su nombre. Ahora, en la siguiente opción denominada Check Zone Type, es acá donde vamos a poder seleccionar el método de verificación que queremos aplicar a este clonado. Están ordenados desde menor seguridad, pero más rápido, a mayor seguridad, pero más lento. La primera dice No, sencillamente no va a ser ningún tipo de verificación y va a ser una copia similar a la que pudiéramos hacer o a la que estamos acostumbrados a hacer directamente desde el sistema operativo. La segunda de ellas, la denominada File Size, va a ser únicamente una comprobación en base al tamaño de los archivos, al tamaño final, pero no va a revisar cada byte de los archivos. Entonces, hace un copiado más rápido, pero con menor seguridad. El siguiente que tenemos es el CRC32 y este ya inicia a hacer una comprobación dentro de los archivos, pero es una comprobación o una seguridad básica, pero más rápida. Y fíjense que está justo encima de la opción que tenemos por defecto, que es la MD5. Este MD5 nos da un ajuste de validación equilibrado entre velocidad y seguridad. Ahora, las dos opciones, SHA256 y 512, son las que mayor seguridad nos van a brindar, pero más tiempo va a tomar porque va a ser una validación muchísimo más profunda. Una vez validados estos métodos de verificación, mi recomendación es que para la mayoría de los proyectos utilicen el MD5, que nos da una seguridad buena y una velocidad de copiado bastante buena también. Pero para aquellos proyectos que sean críticos, por ejemplo, como un evento irrepetible, si ustedes están grabando un evento en vivo y cuentan con el tiempo necesario para hacer una validación SHA, les recomiendo utilizar la 256 o la 512, la que prefieran. Adicionalmente, cuando hagan este clonado, siempre seleccionen una ubicación de ingesta principal y una o varias copias de seguridad o backups. Una copia de seguridad es casi como un seguro de vida en nuestro trabajo. Haz copias de seguridad en un disco externo o incluso en la nube y asegúrate que estén bien resguardadas. Definitivamente no hay nada peor que perder los archivos y más de un evento en vivo. Me gustaría que me dejes en los comentarios si has sufrido alguna experiencia con pérdida de archivos y qué has hecho para solucionarla. Así podemos aprender entre todos. Si te gustó este video o si tienes alguna duda, por favor déjamela en los comentarios. Y si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve, no olvides mirar uno de los videos sugeridos y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.